Hay mucha gente que ya están cansados ¿Tú sabes desde cuándo yo estoy corriendo esta carrera? Hace 20 años atrás Hace 30 años atrás Come on man, I'm tired Somebody else needs to set up to the place Alguien más tiene que coger el palito, a medio del relevo Porque ya no esté cansado, pero mi hermano Si usted está cansado, ¿sabe una cosa? Todavía está en este mundo Y mientras estemos en este mundo Hay que seguir caminando Hay que seguir marchando Dios a mí le quiere gente que esté en continuo movimiento En continuo trabajo Hay que seguir trabajando Para el Señor mientras el día dura No podemos detenerlo Porque su traza le quiere El enemigo con el entrar Muchas veces Aleluya El cuerpo se cansa El cuerpo a mí me da esa gota Y a veces Nos sentimos como que no nos podemos mover Y miren hermano Amén, aleluya Y si nos dejamos llevar Si nos dejamos llevar por el cuerpo ¿Hasta dónde iremos a llegar? Alabado sea tu ser un buen Señor Pero qué lindo Que tenemos dentro de nosotros Esa esperanza tan linda De que un día Dios montió a su hijo De que en un momento dado Ese, amén, ese unigénito Se hizo carne Y me dio nueva fuerza Amén En el mismo libro del profeta Isaías Encontramos, amén, aleluya Que Dios dice que Él da nuevas fuerzas A aquel que está cansado Amén, aleluya Él te remonta A las alturas Amén, aleluya Hermanos, si nos cansamos Si nos fatigamos Pero tenemos, amén, una fuente Inagotable Que continuamente Te podemos demandar Nueva fuerza Nuevo frío Nueva esperanza De parte de esa fuente Que no se agota Porque Él dijo Amén, aleluya Le continuó diciendo Al profeta Y se llamara A su nombre Admirable Wow Allí que se admira Yo no sé si En alguna ocasión Porque es que Nosotros los seres humanos You know We are Strange people Tú sabes A nosotros nos gusta Que nos digan Tú sabes Mira, te ves bien A nosotros nos gusta A nosotros los seres humanos Nos gusta que nos admiren Tú sabes Y nos gusta que Tú sabes Wow A mí cuando Cuando hay gente Que deja de verme Por un tiempo Y me miran de momento Y dicen Wow, mira tú Qué bajaste Wow Y yo Wow Sigue mirándome Con esos ojos del alma Porque verdaderamente Los carnales Están viendo Están apagados Amén, aleluya Pero o sea Uno como ser humano Siempre le gusta Que los miren Que le tire Esa florcita Ah, tú sabes Ah, mira Wow Qué bien tú te ves Qué esto Qué esto El marcelo humano Es así We like that spot Ah, joven Wow You're looking good You're great, girl A mí, tú sabes Ah, aleluya Alabaza de luz En el Señor ¿Verdad? Porque ahí Cuando estábamos llegando ahí Había una de las jóvenes Me la había Preparándose Tú sabes Y echándose mucho aquí Mucho allá Y chequeándose Mi hermano Yo creo que le giró El espejo al carro Para ver Para cómo se veía Yo quiero que me admiren Que me vean You know I'm looking good today Aleluya Pero sabe una cosa Dios cuando menos Ya se presentó al mundo Aleluya Dice la palabra de Dios Que iba a ser inconfundible Que la admiración Que le íbamos a tener a Él No era Amén, aleluya A la voz de luz Era algo inconfundible Que cuando lo viéramos A Él Iban a saber algo Para nosotros Iban a saber algo Que nos iba a infundir Alperanza Que nos iba a infundir Aliento Por eso Amén, aleluya Dios le dice Y se llamará su nombre Admirable Primero cuando decimos El nombre de Dios Cuando decimos El nombre de Jesús Amén, aleluya Yo no sé si todo lo ha notado Pero cuando Cuando en medio De la alabanza En medio de cuando Usted está adorando a Dios Que usted diga Dios Jesús yo te amo Ese nombre como que Imparte Fuerza Como que imparte Amén, aleluya Vitalidad En el ser humano Cuando usted dice El nombre del Señor Usted está admirando Amén, aleluya La grandeza de Dios Y Dios se lo había dicho Al profeta Amén, aleluya Se llamará su nombre Amén, aleluya Y se llamará su nombre Admirable Amén, aleluya Porque mi hermano Cuando usted mira Lo que Dios hizo Usted no tiene otra Hay gente Que cae de rodillas Que no puede aguantarse Sobre sus pies Y cae de rodillas Delante de la presencia De Dios Porque su nombre Es admirable